Hola a Chicago Latino TV. Para mí es un gran honor y placer poder auspiciar este primer Taste of Latin America aquí en la ciudad de Chicago, donde cuando nunca se había celebrado un festival de esta índole, donde tenemos en este primer año un total de como 16 restaurantes de distintos países latinoamericanos. Aquí en un área de cuatro cuadras en el corazón del Distrito 26. Así que les exhortamos a todos ustedes que vengan a probar del arte culinario latinoamericano que está aquí presente en este corazón del Distrito 26 por este fin de semana. Hoy estamos desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche y mañana domingo igualmente desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche. Tenemos también pruebas de vino de Latinoamérica y mucha música latinoamericana.